Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de 11Crew. Hoy vamos a grabar un ejercicio de física del capítulo de dinámica, en donde nos dice, sobre un cuerpo actúa una fuerza constante de 50 N, mediante la cual adquiere una aceleración de 1.5. Entonces como dato tendríamos la aceleración igual a 1.5 m por segundo del cuadrado, y la fuerza igual a 50 N. Tenemos una velocidad inicial de 0, porque parte del reposo, y nos pide calcular la masa del cuerpo. Entonces tenemos que, literal, la fuerza es igual a masa por aceleración, en donde tenemos fuerza 50 N, la masa, que es lo que nos pide, y la aceleración, que es 1.5 m por segundo del cuadrado. Entonces despejamos, nos queda que la masa es igual a 50 sobre 1.5 m por segundo del cuadrado, este es N. Masa es igual a 33.33 kg. Ahora, vamos a calcular su velocidad, literal B, la velocidad. Entonces tenemos una fuerza que, una fórmula que dice, que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Tenemos el tiempo 10 segundos, tenemos la velocidad inicial que es 0, y una aceleración de 1.5 es igual a velocidad final sobre el tiempo que es 10 segundos. Pasamos a multiplicar, la velocidad final sería 15 m por segundo. Ahora, literal C nos pide la distancia recorrida. Tenemos la fórmula que dice, la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más de un medio velocidad, perdón, aceleración, tiempo al cuadrado. X es igual a velocidad final de 0, entonces esto valdría 0. Un medio de la aceleración, 1.5 por el tiempo que es 10 al cuadrado. X es igual a un medio de 1.5 por 100. X es igual a 1.5 por 50. X es igual a 75 m por segundo. ¡Ay! Hasta aquí nuestro video, gracias por visitarnos, esperamos que se suscriban, ayudanos compartiendo, cualquier comentario o sugerencia en la caja de comentarios, si necesitan algún ejercicio, háganos saber. Gracias. Gracias. Gracias.